Música ¿Cómo están los votos? Vamos a hablar Mientras identificamos por Somos TV Aventura TV y Canali Usted tiene la palabra Si, en base a mi comentario Al principio del programa Este, creo que Es que es una manera de confesar Que por las vías normales De sanciones Apretar la yugular financiera Controles Bloqueos Por allí no han podido Y es una manera de admitir, señores Como por esta vía ya Se nos acabaron las páginas Del librito De cómo desestabilizar Vámonos por la vía militar Y la estimulamos además No existe En los anales de la historia No lo he visto Y algún estudioso que me corrija Que un presidente, repito De la potencia bélica Más importante del mundo Aliente directamente En perfecto inglés Con una transcripción Textual Señores militares De un golpe de estado Que la tienen fácil Y cuando dicen La tienen fácil Es porque se van a involucrar No existe Admitieron Que no pueden Tumbar el gobierno Del presidente Maduro Por las vías De presión Explosión social Electoral En fin Yo te pregunto La pregunta que las hago yo Pero te acepto Yo te pregunto Porque tenemos que analizar Los extremos ¿Qué hace ese barco chino Ahí parado En la guaira? Angelito de Dios ¿Quién? El barco chino Ese que está allí ¿Qué te preocupa Del barco chino? ¿Qué me preocupa Del barco chino? Que los venezolanos Caigamos en la tentación De que Vengan otros De manera mágica Resolvernos los problemas A nosotros ¿Tú estás en contra De que ese barco chino Esté ahí? Claro que sí ¿Por qué? Porque ese barco chino Así como había El barco de ayuda humanitaria En Cartagena Norteamericano Esos barcos No están detrás De que a Juana O a Petra Le llegue la harina Para allí en el jeve Ni que el transporte público Se resuelva En Barquisimeto Ni en Maracaibo ¿Cuál es la intención De ese barco chino? Ese barco chino Está diciéndole A los Estados Unidos De Norteamérica Nosotros somos aliados Del gobierno venezolano Y nos interesa El petróleo Que hay en este país ¿Cuál es el problema? Y nos interesa El oro Que hay en este país ¿Cuál es el problema? Ah, ¿y cuál es el problema? Ah, ¿tú no vas a vender Petróleo y oro A los chinos? Una cosa es venderlo Ojo Pero yo estoy de acuerdo Que el mundo de hoy Es globalizado Ojo Israel Es decir Entonces el barco chino Ya va Pero déjame terminar El barco chino Que está disfrazado De hospital Para resolver problemas De salud Realmente Los dos barcos Están disfrazados Los dos Los dos El que está en Cartagena Que estaba en Cartagena Anclado De ayuda humanitaria Y el barco chino De ayuda humanitaria Entonces lo que es Igual lo es trampa Son potencias mundiales Con sed y hambre Lo que es Igual lo es trampa De las riquezas venezolanas Pero lo que tenemos Que abrir los ojos Somos los venezolanos Ahora está una pregunta Si el barco chino Que está en las costas venezolanas Como tú dices Disfrazado de hospital Lo que está ahí Es para cuidar El petróleo y el oro No será que el barco gringo Que está en las costas colombianas Está ahí para cuidar La cocaína No, no, no Yo te estoy hablando De que los dos Tienen intereses En Venezuela Porque tú no vas a comparar La riqueza que tiene Venezuela Con la riqueza que tiene Colombia Aquí hay petróleo Oro Cortán Hierro Uranio Las reservas más grandes de uranio De Latinoamérica Están en el Amazonas Ahora Nosotros no vamos a permitir Que vengan naciones extranjeras A resolver nuestros problemas O sea, Israel Porque no lo van a resolver Ellos lo que están es Por apoderarse de nuestras riquezas ¿Quién los chinos? Los chinos No, si lo están comprando Lo están comprando Y lo están pagando Está bien Lo están comprando Venezuela decide a quién le vende y cómo Exacto Pero si los norteamericanos Según tu test Si los chinos vinieron para acá En un barco disfrazado A vigilar Que el petróleo Y el oro Que están comprando Salgan para China ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el que nos paga el petróleo Cash De contadito La única nación del mundo Que nos paga Si cae de contadito Son los Estados Unidos A los chinos no pagan nada Nos pagan ¿Cómo? Con servicios Si tú no sabías Nos pagan con servicios Fíjate tú En la última visita de Maduro A la China ¿Tú sabes lo que son Los intercambios comerciales? Está bien hermano Pero lo que nosotros necesitamos En este momento Si yo tengo petróleo Si yo tengo petróleo César Y tú tienes Hierro O tienes Medicina ¿Cuál es? Vamos a volver Vamos a volver el tiempo ¿Qué es el intercambio comercial? Es eso Yo puedo Intercambiar productos Espejitos por oro Bueno Imagínate tú Si tú crees que el petróleo Es el oro Y la medicina Es el espejito ¿Cuál es medicina? ¿Cuál es medicina? Hoy tenemos los hospitales Desabastecidos De alimentos En los bancos No hay dinero José Israel Esto es lo más insólito No, no, no No hay efectivo Ya va, ya va Me voy a detener ahí Este es un país bizarro César César Bello Candidato a concejal De la oposición En Barquisimeto Me voy a detener allí Porque No Acepto O no estoy de acuerdo Porque si acepto Que lo diga Pero no estoy de acuerdo Con esa expresión De que los bancos No hay efectivo El día Viernes Pasado Presidente de la República César Le dijo a los bancos Privados Y públicos Los del Estado Que también tenían represado El efectivo Señores O pagan Y le entregan El efectivo A la gente El que pida O tomaré medida El lunes En la mañana Que cosa tan extraña Empezaron a aumentar La entrega El efectivo 100 200 500 Es decir Que el fin de semana Los bancos Le llegó el dinero No sé por dónde Lo tenían César Y el lunes Cambió La cifra Y la aumentaron Bingo ¿Qué pasó allí? Pero yo salgo a la calle Ahorita Y le digo a la gente Que no, esta es la cartera Y no tiene dinero Es una realidad Los bancos Lo aumentaron El monto del efectivo Si lo pudieron Lo están dando Para cumplir Para cumplir Con el presidente Pero el presidente Como no sale a la calle A hacer contacto Pero lo tenían O no lo tenían el dinero Porque si lo están dando Ahora porque lo tenían Está bien Puede que lo tengan Pero es que estamos En una nación En un país Donde no funciona Con normalidad Nada Este país no está normal Este país Donde un gobierno Dice Que estamos en medio De una guerra económica Por conclusión Tiene que aplicar Una economía de guerra Estamos en una economía Claro Estamos en una economía de guerra Ajá Pero no puede ser permanente Que lleguemos En una economía de guerra No puede ser permanente Ahora ¿Quién originó Esa economía de guerra? ¿Quién lo originó? El huevo o la gallina Ah Lo que fue primero No, no ¿Quién originó Esa economía de guerra? ¿Quién tiene control Sobre todos Los sectores De la economía nacional? ¿Quién tiene el hierro? ¿Quién tiene el petróleo? ¿Quién tiene la gasolina? ¿Quién tiene la distribución De alimentos? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién es el que te bloquea? ¿Quién maneja la economía? ¿Quién es el que te bloquea? ¿Quién te bloquea? No, no La economía interna ¿Quién maneja? ¿Quién tiene 20 años Gobernando este país? Está bien Tiene que responder Perdón Tiene que responder Por lo bueno y lo malo Así es Estoy de acuerdo contigo El Chavijo Está bien Se llame Hugo Rafael O se llame Nicolás ¿Y quién tiene el poder De bloquearte financieramente? ¿O eso no ocurre? ¿Quién tiene el poder De bloquearte financieramente? ¿Pero quién te metió En la camisa de Oncebara? Ellos mismos fueron Los que se metieron En la camisa de Oncebara ¿Por qué? Porque Estados Unidos No vino a buscarle Guerra a Maduro Ni vino a buscarle Guerra a Chávez No Mandó a una serenata Un club No Una música country Quien nos quiere meter En el comunismo Y en el socialismo estatista Y nos ha metido En el socialismo estatista Es el gobierno chavista Podrá ser Podrá ser un estatismo Pero comunismo Tú revisas Las últimas medidas económicas Y eso no son nada comunistas Pero ven acá José Israel Hazme el favor de ver Voy a identificar Yo desearía Que nosotros Tuviésemos un socialismo Como el de China En China Fluye el capitalismo Hay dinero Hay progreso Hay desarrollo Barcos modernos Aviones modernos Los chinos Tienen invadida Europa Y Estados Unidos De turismo Porque no hayan Que hacer con el dinero Pero nosotros Tenemos ese socialismo No, aquí está tipo Aquí nos estamos Pareciendo cada día Más en Jacoba José Israel Sí Y yo de verdad No quiero ser jamás Y nunca como los cubanos Ahora Los extremos De un lado Y de otro Nos están metiendo Tipo cubano Tú quieres un gobierno Como el de Macri ¿Ah? Como el de Macri Tampoco Ya venimos César Bello Candidato a concejal Vamos a hablar de las propuestas Y del tema de Para qué un candidato a concejal Porque nos quedamos Con Tron Con China Con el barco Y la gente no te va a elegir Por eso Ya venimos Usted tiene la palabra Con el barco De la palabra En la Navidad Y que hacer con la semana Tら Pues Y que hacer con el científico Tres Tres Cuatro Tres